Hoy en día trabajando nuevamente, como todos los días, arduamente, dividiendo tareas con el jefe de la unidad regional, el comisario Mayor Pérez, hoy en un sector, yo en otro, fiscalizando los distintos controles y apoyando el trabajo del personal policial que está llevando a cabo, que humanamente y arduamente, día a día y cotidianamente están llevando. Y los controles, bueno, el acatamiento de las personas lo toman con total naturalidad ya, con total aceptación y lo que estamos viendo, lo que por ahí hablábamos antes de las notas con el señor Intendente, de que los ciudadanos están aceptando y están utilizando el barbijo o el tapacar. Que son pocas las personas, ¿no es cierto?, que se ven por la vía pública sin los barbijos y, bueno, a quienes se les pide y se les exige que usen las mismas protecciones. ¿Todas las personas que pasan por los controles cuentan con el salvoconducto como para circular? ¿Se encuentran con personas que por allí no lo tienen y tienen que labrarle el acta? Sí, justamente los controles es para realizar la fiscalización de las distintas constancias, ya sea laboral o declaración jurada, ¿no es cierto?, para asistencia de familiares. Cabe señalar nuevamente y aclarar que el salvoconducto es para casos particulares y especiales, ¿no es cierto?, que para distintos ciudadanos que deban viajar a otras localidades de la provincia. Pero sí, se está controlando, se está fiscalizando y generalmente todas las personas están cumpliendo con las exigencias. Bueno, se están dando situaciones de reuniones masivas en viviendas, en lugares donde por allí no está permitido y tenga que intervenir la policía, como ha ocurrido ya también en la ciudad del Dorado. ¿Se ha detectado algún otro incidente de esta característica? Sí, la verdad que sí, por ahí se está haciendo largo, ¿no es cierto?, de esta situación y la gente por ahí se pone un poco impaciente. Es por eso que le amo nuevamente a toda la ciudadanía que tenga paciencia, que es para el bien de toda la sociedad, para el bien de cada familia. Y sí, se está teniendo intervención en distintos hechos, aislado, pero hay. Ya como fue de conocimiento, han sido detenidos distintas personas por no cumplir, ¿no es cierto?, por no acatar con el aislamiento y donde se han sorprendido con reuniones, ¿no es cierto? Bueno, para destacar el trabajo del personal policial, ¿no?, que está trabajando 24 horas en los controles, ¿llueva o no? Afirmativamente sí, es loable el trabajo que está haciendo el personal policial, arduamente las 24 horas, sí, obviamente están siendo relevados cada 12 horas, y, bueno, el relevo interno también, pero sí el agradecimiento desde la conducción de la unidad regional a todo el personal policial por todo el trabajo que están haciendo. Y agradecer, ¿no es cierto?, públicamente al señor intendente por las, por las, por las palabras que hace un rato estuvo, tuvo deferencia con respecto a toda la policía. ¡Gracias!